Una de las mujeres más destacadas en la última década del taekwondo no solo en Cuernavaca, sino en toda la entidad, es Mitzi Carrillo, quien fue reconocida por sus logros a lo largo de su carrera deportiva. La originaria de la capital morelense no solo cosechó medallas a nivel nacional representando a Morelos, sino que además vistió la camiseta azteca con la que se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2014, uno de sus máximos logros. Recientemente, Mitzi Carrillo fue reconocida e integrada en el Salón de la Fama Virtual que promueve la dirección del deporte del municipio de Cuernavaca para reconocer su destacada carrera. Mitzi Carrillo ha sido una de las atletas que ha destacado en un deporte de contacto y esperará el regreso de las actividades para buscar competir en otros eventos nacionales. Al cierre de la jornada, Mitza Pérez.